Para mí bailar siempre fue eso, un instante de expresión absolutamente sincero y satisfactorio. Bailo danzas clásicas desde los dos años de edad, desde siempre. Yo en un momento me, así me lo planteé, yo no tengo pasión, o sea, ¿qué me apasiona? Ah, sí, me gusta estudiar, me va bien en la carrera, estoy enamorada, lo paso bien con mi familia, pero, no sé, y veía gente apasionada por lo que hacía, yo decía, ¿cómo es que yo no tengo pasión? Y en realidad no era que no tenía pasión, era que no me permitía sentir pasión, y me parece que esto pasa mucho, uno no se permite sentir alegría, no se permite sentir amor, no se permite sentir apasionado. Pasa esta represión de estos sentimientos que son hermosos, es decir, ¿por qué? ¿con qué sentido uno se los reprime? Y cuando me di cuenta de eso, ahí dije, bueno, listo, es por acá, es por la danza, que es una de mis grandes pasiones, y así se te abre un campo, cuando te permitís sentir eso, nada, empezás a ser apasionada de todos. Y me gusta entenderlo así, como algo que yo le regalo a los demás, o que los demás me regalan a mí por estar mirándome en ese momento, no, es algo, no sé, no sé cómo se explica. Qué gusto. No se quiera. No. 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 Gracias por ver el video.